Pedro Castillo Terrones llegó a la zona de Huaycán en el distrito de Ate como parte de su recorrido por el este de Lima. Tras visitar Santa Eulalia y Chosica el estadio Tadeo Pacini al pie del cerro de Huaycán fue escenario de su encuentro con sus seguidores que llegaron desde temprano para escuchar al candidato de Perú Libre. Tras condenar nuevamente la masacre en el Braem, Castillo aseguró que fortalecerá la policía. En ese contexto quisiera acá hacer un compromiso ante el Perú y ante el mundo, ante las familias del país para revertir el papel de los hermanos policías. De nada sirve darle mejores uniformes, de nada sirve darle tanques, de nada sirve darle lo físico. Si no se le devuelve la moral, si no se le devuelve el respeto a la policía. En el mismo sentido prometió mejorar la calidad de vida de los miembros de la Policía Nacional. Por eso creemos importante que no solamente en el ejercicio de la función, sino también en el ejercicio de darle su derecho a la salud y también seguridad como su vivienda para que la familia de la policía esté confiando no solamente en el pueblo, sino que esté permanentemente dándole seguridad al pueblo peruano. En una actitud que ya se hace costumbre, Pedro Castillo volvió a arremeter contra la prensa durante su alocución en el mitin de Huaycán. El candidato de Perú Libre incidió en su plan de proteger los recursos naturales. Porque estamos convencidos que solamente con el trabajo sacamos adelante a nuestra familia. Nosotros no estamos esperando que venga, que hay que abrir los cerros, entregar la riqueza, que se lo lleven a otros países para mantenerse de ahí sin trabajar y sin estudiar. Eso piensan los ociosos, así piensan los vagos. El también líder sindicalista continuó con su plan de aumentar la inversión en educación. Hoy la clase obrera, la clase trabajadora, tenemos que poner al frente para parar esta patria, para sacar adelante a este país con esta herramienta sencilla. No te traigo un lápiz, perdón, no te traigo un tupper, te estoy traiendo un lápiz, el lápiz de la cultura, de la dignidad, para invertir en la educación, para que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Pedro Castillo continuará con sus mítines este miércoles en Villa Salvador y en San Juan del Origancho.